¡Suscríbete al canal! Y la que obsesiona a todos, la famosa Lali. No la que canta, pero la que todos quieren. Justo me pusieron a mí el coso del 2018. Para mí lo hicieron al propósito. Yo tengo 2015 acá, te juro que no hubo ningún tipo de intencionalidad, aparte fue el operador el que puso esto, con fe su hincha de boca, si no me equivoco, pero a menos que haya sido una maldad de él hacia vos, yo no lo entiendo. Yo tengo 2015 acá, me ponen muy contento. No lo tuve en cuenta. No, igual tengo la del 2017. Está bien, está bien, es como que empatan un poquito ahí. Y tengo la del 96 acá también. Es que es enorme. Qué grandes épocas la del fútbol uruguayo, ¿no? Hoy quizás Peñarol Nacional dejaron de competir totalmente en lo que es el fútbol internacional. Peñarol, última final contra el Santos de Neymar, justamente. Pero una época que lo gruesa de lo que fue el fútbol uruguayo. Muy competitivo, en este momento está en un escalón, te diría, probablemente el mejor fútbol es el brasileño hoy por hoy, tristemente, pero es la verdad. Y está como en un cuarto escalón, te diría. Porque me parece que los colombianos están por encima. Incluso Ecuador creo que ha tenido mejores desempeños en la Copa de último tiempo. Pero bueno, probablemente es en un cuarto escalón. Nada, son épocas, ¿viste? Que a veces pasa lo mismo con el fútbol de Paraguay, que a veces no destaca y de repente sale campeón, puede ser campeón, puede hacer semifinales. Varía mucho eso de acuerdo a las cuestiones socioeconómicas del país, económicas específicamente, que hay temporadas mejores y peores, pero bueno, también una buena camada y terminas compitiendo a nivel internacional. Hoy muy difícil, por lo menos para los argentinos, por cuestiones económicas y aún así venimos con buenos desempeños. Pero a los brasileños va a estar complicado bajarlos. Sí, sí, sí. De hecho, tengo ahí algunas figuritas del fútbol brasileño para esta Copa. ¿Para llorar un poco? Sí, como para decir, y más está algo complicado. Bueno, River va a enfrentar al equipo de Marcelo ahora. Sí, sí. A Fluminense. A Fluminense que, bueno, nada, también. Si no me equivoco, puntero del campeonato que disputa, creo que es el Gaullo, si no me equivoco. Sí, sí. Creo que es el Gaullo. Bueno, el Brasilegrado todavía no ha comenzado. No ha comenzado el Brasilegrado, claro, están los estaduales. Por eso no me quiero equivocar para decir una pavada, pero... Está puntero de su campeonato. Y, a ver, obviamente los brasileños se refuerzan con figuras internacionales. Marcelo, internacional con Brasil. Ganador de todo el Real Madrid. Después hay que venir y jugar, ¿no? No es tan fácil el que viene de Europa para acá si no está... Marcelo no es un pibe, pero... Tiene categoría. Tiene categoría de sobra. Era un fenómeno jugador. Era un fenómeno. Y, bueno, nada que decir. La verdad que no es para llorar, pero River tiene un grupo bastante difícil con la particularidad que lo comentaban ayer. Va a ser local solamente River, porque el resto tienen que mudar la localía por cuestiones de tamaño de sus estadios. Son todos estadios chiquitos. El único que tiene estadio considerable para Libertadores es River. Sí. Bueno, justamente hoy estaba viendo que, bueno, Boca en el primer partido no va a ser sin público. Por la sanción que tiene. Uf, sí. De aquel partido contra Corinthians en los octavos de final. Donde hubo, bueno, comentarios, canciones racistas ante lo que fue el público brasilero. Y, bueno, los jugadores de Corinthians. Así que no tendrá público en lo que será su debut como local. Perdón, comentan que esas sanciones van a estar cada vez más fuertes. Sí. Me parece perfecto. Sí, está perfecto. Es una estupidez. Siglo XXI, muchachos. Sí, no, sin duda. Pero, bueno, se vino al comienzo ya la Copa Libertadores. Fase de grupos. Después de lo que fue las fases previas. Donde quedó afuera Huracán. De lo que es... Qué pena. No les he gustado. Quedó afuera Huracán. Gracias. Vi que acá me pasaron el anotador porque me había olvidado el machete con la info que había preparado para hoy. Había que espiar como locos. Sí. Y cómo es. Así que, nada, Huracán va a jugar Copa Sudamericana. Ahora vamos a estar repasando, obviamente, los grupos también de la Copa Sudamericana. Pero, bueno, comienzo de Copa Libertadores. Boca sin técnico. Después vamos a estar hablando más detalladamente sobre eso. Encima que el casting está más difícil que el de Gran Hermano. No porque quieran participar todos, sino porque se quieren bajar todos. Al revés. Creo que si mandás un video de TikTok a Boca, Angelito, tenés chance. Hoy me pasaron el dato. Me pasaron un dato. Sobre el tema de los astros, que lo hablábamos la otra vuelta. Me dijeron que el entrenador ideal para Boca en este momento tendría que ser de Aries. Y justamente el entrenador que se fue es de Aries. Ah, mirá. Pero, ¿por qué? ¿Por el empuje para romper con la inercia que tiene Boca? Sí, aparte estamos en una época ariana. Ok. Pero están considerando a Riquelme, que es un canceriano total y súper tribal. Hay que jugar con Riquelme, ¿eh? Digo porque si querés verlo desde los astros, estamos yendo a un plano que nada que ver. Pero es canceriano, es de su aldea, de su tribu, digamos. Si vos venís de otra tribu, no te toma bien. Por eso terminan siendo muchos técnicos del palo, digamos. Son todos amigos de él. Fíjate que los que pasaron, ¿qué estuvo? El único raro fue Alfaro. Yo hoy me quedé pensando en eso. No me acuerdo si Alfaro es de Riquelme o es de... De la transición. Para mí es de la transición. Y después entra Russo. Claro. Russo, bueno, Russo que fue amigo de Román. Russo, técnico de él, amigo de Román. Después pasó a... A Taglia. A Taglia. Y ahora hay Barra. Es decir, por eso insisto... A mí no me sorprendería que mañana... Y cierro el círculo de, digamos, de astrología que, a ver, gente de su propia tribu. Es decir, gente de su mundo boca. Ni siquiera del mundo boca, de su mundo boca. Claro, a mí no me sorprendería que mañana me digan, Pablo Ledesma es confirmado entre nosotros. Yo venía pensando lo mismo y lo vengo diciendo a mis amigos y me dicen, no, 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 se enojan. A ver, yo tengo dos candidatos preferidos, obviamente, desde mí, por razones no necesariamente... ...futbolísticas, que sean Pablo Ledesma, obviamente, porque eso no, y el Chipi Barijo que estuvo dirigiendo en algún momento. Me encantaría que fuera el técnico del Chipi. Representa perfecto todo. Y no sé, no sé. La verdad que... A mí no me sorprendería nada que mañana me digan Pablo Ledesma ser el nuevo entrenador de boca. Y hasta que me digan que Román es el nuevo entrenador de boca porque ganó dos partidos y... No, no quiero ir... A ver, después vamos a dejarlo para más adelante. Hablaban de San Paoli. San Paoli es un chaco en peso de River. Viene de Sevilla. O sea, le están ofreciendo la selección uruguaya. Yo lo veo dificilísimo. Sí, no, sin duda, sin duda. Bueno, bueno, nos metemos ya en lo que es tema de Copa Libertadores. Vamos a hablar un poquito sobre los grupos. Y empezamos por el grupo A, donde justamente tenemos a un equipo argentino, el de nuestra productora, que compartiera Racing, compartiera el grupo con Flamengo. Que la chapita está por acá. Está por acá. Y nublense. Está por acá arriba. Le tuvimos que ilustrar con Blem mucho tiempo porque no se veía que estaba, pero... Hasta el escudo, cambio. Sí, sí, sí. Sí, era otro. Eran blanco y negro. Pero no importa. Grupo donde ya, bueno, tiene al último campeón, Flamengo. Ahí sí. Y después dos rivales que son totalmente accesibles. Aucas de Ecuador y Nublense de Chile. Lo imagino que Racing, segundo puesto, lo tiene asegurado. Yo creo que sí, sacando casos muy puntuales como el grupo de River, insisto, no estoy llorando, pero lo digo desde lo concreto. Me parece que la mayoría de los grupos tienen dos favoritos. Sí. Y dos que están ahí como para, bueno, para dar el batacazo si les da. Pero en general me parece que está bastante armado, bastante parejo como para que pasen dos por grupo. Pero bueno. Bueno, ese es el grupo A, grupo B, nacional de Uruguay, internacional de Brasil, metropolitano de Venezuela y el DIM de Colombia. El DIM en algún momento anduvo bien, no sé cómo será su actualidad. Pero bueno, a priori, mirándolos y tapándome los ojos, digo, nacional e internacional tienen ahí un... Están picando un poquito más arriba. Hagamos un juego. Nombramos los grupos y decimos los dos que van a ser. Ok, perfecto. Para mí grupo A pasan Flamengo y Racing. Flamengo y Racing, perfecto. Grupo B, para mí pasa internacional y para mí da el batacazo metropolitano. Ah, te jugaste un... Para mí es nacional e internacional. Bueno, grupo C, Palmeiras. Este grupo me gusta bastante a mí. A ver. Me parece entretenido. Palmeiras, Barcelona de Ecuador, Bolívar y Cerro Porteño. Bueno, este es un grupo que probablemente se ha parecido al de River. Cerro es un equipo que me tira un poco más y pensaría en Cerro y en Palmeiras, me dijiste. ¿Y el segundo quién era? Barcelona de Ecuador. El Barcelona de Ecuador también puede ser un buen equipo, pero para mí va a estar... No sé si juega en altura, Barcelona. Ni juega en Guayaquil. Me imagino que... No sé. Ah, me mataste. Tendría que chequearlo. Pero si tuviera que elegir por... A ver, por lo que me parece a priori, te diría que Palmeiras y Cerro. Sí, yo también. Palmeiras y Cerro Porteño. Para mí me avanzan en lo que es el grupo C. Bueno, grupo D, grupo D, Raider, Fluminense, Strongest y Sporting Cristal. Yo voy por los dos primeros. Más allá de la preferencia, obviamente me parece un grupo que van a tener que sufrir. Cualquiera de los dos equipos va a tener que sufrir. Yo no sé qué... Y esta es mi duda respecto al primer partido, por ejemplo, que creo que es en Bolivia. En Bolivia. Si va a poner titulares o no de Michele. Si te digo por qué, porque le ha pasado muchas veces a River priorizar la Copa en partidos accesibles y termina perdiendo el partido, el campeonato por seis puntos, cuatro puntos, tres puntos. Da como para priorizar una cosa por sobre la otra, es una decisión del técnico. Me parece que tiene plantel como para priorizar un partido por sobre el otro. O mezclar, mechar titulares y suplentes. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Pero si tuviera que decir, me parece que River y Fluminense son mis candidatos. Sí, yo también voy por River y Fluminense como que pasan en el grupo. Grupo E, para mí, este es el grupo más peleado y es el grupo de la muerte. A ver. Independiente del Valle, último campeón de la Copa Sudamericana. Corinthians de Brasil, Argentinos Juniors y Liverpool de Uruguay. Está parejo, ¿eh? Sí. Está parejo. Porque aparte de Argentinos Juniors juega bien para mí. Y del local es muy fuerte. Sí, sí. Mirá lo que te digo. Para mí Corinthians no es un equipo muy competente. Nunca suele ser un... Para mí de los brasileros es el más débil. Es el más débil. Yo te diría que Independiente del Valle y Argentinos Juniors pueden ser los que pasen para mí. Sí, para mí también. Independiente del Valle y Argentinos Juniors pasan en el grupo E. A ver qué grabar, anotar todo, Angelito. Después tenemos que hacer un pro de para ver quién pasa. Grupo F, Boca. Para mí también grupo complicado. Boca, Colo Colo, Monagas y Deportes Pereira. Sos un chanto. Yo no sé si tienes el... A ver, sacando a Boca, también incluyendo a Boca, el menos malo. Sí. El menos malo es Boca, me parece. Por la actualidad tiene potencial para ser de los mejores, olvídate, eso no hay duda. Pero en el segundo puesto, entre Colo Colo y Deportivo Pereira debe estar. Yo voy por Colo Colo porque tiene más nombre, pero el Colo Colo no es un equipo que hoy día es una potencia. Ni siquiera es una de las potencias medias, por decir una forma. Ni siquiera es un equipo que vos digas, che, tiene asegurado el pase a octavo de final siempre. Y Deportivo Pereira, el de colombiano, puede llegar a andar un poco bien. Creo que voy por Historia con el Colo Colo y Boca. Yo voy por Boca y Deportes Pereira. Está bien, está perfecto. Grupo G, Paranarense, Libertad, Alianza Lima y Atlético Mineiro. Y me parece que el primero y el último. Paranarense y Mineiro. Paranarense y Mineiro, sí. Yo le pongo una fichita, para mí pasan Libertad y Mineiro. Libertad me tiraba, pero los brasileños... voy con los dos brasileños. Grupo H, Olimpia, Nacional de Colombia, Melgar y Patronato. A ver, repitíme por ahora. Olimpia, Nacional de Colombia, Atlético Nacional, Melgar y Patronato. Creo que los dos primeros. Olimpia y Nacional de Colombia. Para mí pasan Olimpia y el Patrón. Y el Patrón, ah, le tenés una fe. Se desarmó. Sí, se desarmó bastante. Si estuviera el equipo del campeonato anterior, le pongo una ficha porque es un grupo facilísimo. Bueno, cualquier equipo. Pero me parece que primera experiencia internacional, habiendo desarmado el equipo, le va a costar. Yo voy con Olimpia y con... Ah, el segundo equipo se me fue la cabeza. Estoy re mal de miedo. El Nacional de Colombia. Y después está Melgar de Perú. No, el Nacional de Colombia. Está bien. No, está bien. Ahora ya metiéndonos un poco más en el análisis, empezamos, si querés, por el grupo... Vamos en orden. Empezamos por Racing primero. Pero, a priori tiene un grupo no tan accesible como creo que tiene por ahí quizás Boca. Pero creo que un segundo puesto puede ser, entre todos, me parece bastante accesible para el equipo de Fernando Gago. Sí, sí. Yo creo que, a ver, obviamente que el partido perdible es contra el Flamengo. Sacarle un punto también es un montón. Y creo que incluso Racing, si tiene esas noches buenas, puede sacarle un punto tranquilamente. Capaz que hasta puede llegar a ganarle. Pero tiene que tener, poder concretar tener 90 minutos de fútbol parejo. Cosa que a Racing últimamente le cuesta un montón. Puede tener 45 minutos muy buenos y 45 minutos que juegue para ese otro equipo. Pero se puede dar. Para mí se puede dar. Tiene equipo como para llevarlo adelante y sacar un buen resultado. Después los otros rivales son menores. Muy menores, te diría. Porque ni el chileno... Ninguno de los dos equipos tiene ni siquiera historia. Ninguno se viene, por lo menos desde lo que uno escucha, no se habla nada de ellos como que tengan ningún equipo, no sé, ningún funcionamiento excepcional y demás. Así que, bueno, esperemos a ver lo que pasa. Pero me parece que está accesible eso. Grupo D, River. Yo, por lo que vos me dijiste, cuando estábamos mostrando nuestros candidatos en los grupos, ¿no te molestaría que River empiece perdiendo? No, no digo que no me gustaría eso. Pero me parece que se puede jugar con un equipo alternativo. Yo creo que se puede ganar. Se puede empatar en Bolivia, sacar un punto. Empatar en Bolivia es un gran resultado. Es un gran resultado. Tranquilamente se puede empatar en Bolivia con un equipo alternativo. Mechando 15 o 20 minutos de titulares y priorizándolos para el fútbol, para el campeonato doméstico. Que es sacar una victoria en Bolivia. Que yo no sé cuánto te suma... Te reventás a los jugadores. Obviamente esos jugadores después no pueden jugar el campeonato doméstico. Y después River sufre siempre esa quita, esa pérdida de puntos. Pero bueno, no sé cómo lo gestionará de Michelle y que tendrá en la cabeza. Entiendo que por ser la primera experiencia en River, no va a querer apostar a que le vaya mal, por lo menos en la fase de grupos. Y entiendo que va a ir por todo. Si me preguntás a mí, me preferiría algo un poco más conservador, sacar un puntito y venir acá tranquilo y jugar el campeonato. Y apostar todas las fichas a los otros partidos por ahí me parece que son menos desgastantes. Sí, concuerdo con vos. Jugar en Bolivia es la verdad que es aterrador casi. La altura complica mucho. No tiene un grupo demasiado complicado a mi gusto. Quizás, bueno, Fluminense, Brasil puede ser complicado. Pero tampoco creo que es de los más, equipos brasileños más temerosos de todos. Pero yo creo que puede pasar tranquilamente como primero o como segundo. Yo creo que también, no quiero, es demasiado apostar en este momento. Pero me parece que tiene como para salir primero. Son rivales, a ver, un brasileño siempre es difícil. Siempre te complica. El Sporting Cristal es viajar a Perú con todo lo que le significa. Ha sido un partido siempre bastante chivo para River. Hay antecedentes, varios antecedentes. Y el Strongest, no por la calidad del rival. Me acuerdo de algún partido perdimos por tres goles allá. Y creo que se ganó cinco o seis a cero acá. Fue apabullante la victoria. No, después, bueno, habían perdido un equipo boliviano también contra Wisterman. Wisterman. Ah, el Wisterman. Me lo confundí con el Wisterman. Tenés razón. Tenés razón contra el Wisterman. Todo hizo como cinco goles, me acuerdo. Sí, sí, Wisterman. Me lo confundí. Pero en general pasa con eso, con los bolivianos. Claro. Que jugando de local te matan por cuestiones extra futbolísticas. Y cuando venís de local le ganás tranquilamente. Entonces, por eso digo, me parece arriesgado ir a buscar un resultado que a veces es muy difícil. Que te revientas jugadores en la altura. Que capaz que con un empate estás bien. Y venís acá, no te digo que aseguras la victoria. Pero tenés muchas posibilidades. Y después con el resto de los partidos compensás. Por eso te digo, para mí podría tener un planteo más conservador de ida. Me parece un equipo que por ahí no hay ningún gran equipo que diga, che, me va a matar. Pero todos tienen algún factor que te complica. En el caso del brasileño, sí. Siempre los brasileños tienen mejor economía. Tienen planteles más nutridos y demás. Y eso siempre es complicado. Grupo F, Argentinos Juniors. Como dijimos, va a compartir grupo con Independiente del Valle, Corinthians y Liverpool. A mí me gustan mucho Argentinos Juniors. A mí también. Mis equipos favoritos de lo que es la liga profesional del fútbol argentino. Va a tener partidos complicados. Abre por nombre. Me parece más accesible Liverpool de Uruguay. Yo me imagino que con Indians le costará allá en Brasil. E Independiente del Valle, bueno. Hablamos de un equipo ecuatoriano que puede complicar no solamente la ida y jugar en Ecuador, sino también jugar acá. Hablamos del último campeonato de Copa Sudamericana. La clave para mí, para Argentinos Juniors, es hacerse fuerte de local, donde siempre se hace fuerte de argentinos. Es una cancha re difícil de argentinos. Es ir a perder puntos porque es una cancha muy particular, es más chica, se agrandan mucho de local. Me parece que ahí tienen una gran posibilidad y tratar de sacar algún resultado positivo en el exterior. Y con eso creo que puede clasificar tranquilamente, como te digo, lo importante va a ser los puntos de local. Que me parece que el argentino siempre tiene un plus. Afuera va a ser complicado. En el caso de Liverpool me parece que es el partido a ganar en las dos canchas y ahí se le aclararía todo lo que es la clasificación. Pero los dos equipos que disputan los cupos para pasar de ronda son rivales de fusta. Sí, sin duda. Bueno, hablamos de Copa Libertadores. Sacás 9 de 9 en lo que es local y... Ya estás, ya estás. Sí, sí, sí. Es difícil. Nadie te lo asegura y aparte cualquier rival va a jugar... A ver, cuando hay necesidad todos van a salir a jugar así que va a ser complicado siempre. Pero me parece que Argentinos tiene ese plus de local que en el fútbol argentino se nota un montón. En el fútbol argentino es muy difícil ganarle a Argentinos Juniors en su cancha. Y aparte porque tiene un plantel que se armó como para ese tipo de situaciones, digamos. Como que se puede defender... Cuando tiene que jugar, juega bien, pero si tiene que defender y salir de contra también lo hace bien. Muy inteligente el planteo que tiene el técnico. Grupo F, Boca, Colo Colo, Monagas y Deportes Pereira. Para mí, si Boca no consigue más de 15 puntos en este grupo... Y somos... Primero que nada, bueno, conseguir técnico. Es el primero que va a cumplir. Pero sin técnico... Sin técnico... A ver, a menos que sea... Me pongan a mí que no sé nada de dirección técnica. O sea, dirigiendo cualquier técnico, aunque sea suplente, interino, que dirija contra esos equipos. Te diría que prácticamente... No sé, a algún partido de visitantes se le puede complicar. Pero debería ser... Si más o menos armara un equipo más o menos funcional, te diría que debería ser uno de los mejores punteros... Mejores primeros de todos los grupos. Sí, no, porque hablamos de dos equipos, Monagas y Deportes Pereira, obviamente, sin faltarles al respeto. Son dos equipos que no tienen historia, casi. No, están muy menores. En lo que es competencia internacional, no es historia. Son muy menores en cuanto a plantel. Bueno, ayer estaba hablando... Haciendo un poco y escuchando sobre Monagas. Tiene alguna que otra joyita en lo que es el fútbol venezolano. Pero bueno, estamos hablando también del fútbol venezolano. Que también, sin faltarle al respeto, hablamos de quizás una de las tres peores selecciones de lo que es Sudamérica. Sí, a ver, junto con Bolivia, están ahí como las peores deben tener. No sé si de las peores ligas ambas, pero probablemente la venezolana sea un poco peor. Y también, casi faltos historias en la Copa Libertadores. Y me parece que en eso está muy atrás. Está muy atrás. Obviamente que el problema en estos casos es... El mayor desafío es el viaje en Venezuela. Bueno, Boca es el que más viaja. Ahora lo tengo el dato acá, ahora lo tiro. Y después tenemos al grupo Colo Colo, que es un equipo que... Boca y Colo Colo se han enfrentado muchas veces alrededor de la historia de lo que es la Copa Libertadores. Pero hoy también hablamos de un fútbol chileno que está en capa caída. Está muy abajo. Está muy abajo. En su momento, quizás, enfrentar a Colo Colo, a Universidad de Chile, a Universidad Católica, a Universidad Española... Era complicado ir a Chile y jugar. Bueno, también fue justo en los mejores años también de lo que es la selección chilena. Pero... En los 90 también andaba muy bien Colo Colo, ¿verdad? Y aparte... De hecho, yo no quiero pejar, pero creo que Colo Colo le ganó una final a Boca. Yo no sé si le ganó una final, pero me acuerdo que lo eliminó en un partido que se picó completamente en el exterior. Digamos, todo lo que radia al fútbol. Hay como antecedentes de batallas campales de Colo Colo, digamos. Ha sido siempre difícil para jugar de local. Pero hoy por ahí te diría que por cuestiones más extrafutbolísticas que futbolísticas, y eso hace que probablemente Boca armándose un poquito mejor. Es que la incógnita acá está claro. Es qué va a hacer Boca y cómo va a ser para jugar mejor Boca. Porque los elementos para jugar mejor, que cualquiera de ese grupo le sobran. Argumentos tiene de sobra. Ahora, el problema es que incluso con la dirección técnica de Barra, jamás pudo concretar un sistema de juego que vos digas, che, esto es sólido, Boca gana bien, que gane bien. Mirá lo que te digo, dos partidos seguidos que digas, bueno, jugó bien y ganó bien. No se ve hace mucho tiempo. Y me parece que el mayor desafío de Boca es interno. Después contra el resto de los rivales me parece que deberían ser... Me parece que son todos accesibles. Sí, para mí, si no haces más de 15 puntos... Sí, sí, sí. Para mí no debería perder ni siquiera un solo partido. No, para mí no debería perder ningún partido. Así que nada, pero bueno, veremos qué pasa. Después ahora vamos a estar hablando de lo que es el tema entrenador Boca. Como dijimos, ya dijo que no el Tata. Ya empezó la baraja de nombres interminables. Hermoso. ¿Vos sabés qué me gusta? Yo le decía a amigos míos, la verdad que tengo casi ningún amigo de River, casi todos de Boca o de otros equipos. Y lo que decía, me parece mucho más divertido e interesante la danza de técnicos en el mundo Boca que en el mundo River. En el mundo River me pareció que, obviamente, que el problema era la vara alta dejada por Gallardo. Pero es un club que está ordenado, que dentro de todo te das cuenta que se ha construido de determinada forma a través del tiempo, con una determinada entidad, que decís, bueno, quiero ir, mi miedo es fracasar, pero quiero ir y tengo todas las herramientas. En el mundo Boca está el fútbol que está desarmado, que está con muchas complicaciones. Que internamente, vos te das cuenta que hay roces en el plantel. El plantel, ese plantel no está sano. A mí no me vengan con que está sano. Más allá que el mundo Boca siempre ha tenido eso y, a ver, no pasa nada, digamos, puede convivir con eso, pero es otro factor más. Y el tema dirigencial y el consejo del fútbol es un factor enorme en el tema fútbol y en la elección del técnico. Porque, aparte, yo no sé cómo va a ser la convivencia entre el consejo del fútbol y la dirección técnica del que venga. Entonces, para que pueda entrar en todos esos filtros y que Riquelme lo acepte como técnico, me parece que va a costar mucho. Y, aparte, con un presidente de Boca que, por ejemplo, no ha traído refuerzos, que no se le han ido a jugadores importantes, que tiene que enfrentar una competencia internacional, tiene muchos lesionados. Y no sé si va a traer algún jugador para reforzarlo en el mercado que viene, porque la verdad que no... Muy parado el mercado de Boca. Entonces, hay como muchos factores que lo hacen mucho más, no divertido, interesante para ver quién puede venir. Y, aparte, la danza de nombres es enorme. Para mí el Tata Martino, desde que lo mencionó, dije, el Tata Martino jamás va a agarrar a Boca. Y cerramos con el grupo H, donde está el último argentino, Patronato, junto con Olimpia Nacional y Melgar. Un grupo difícil, pero a la vez me parece accesible también. Pero, bueno, veremos para qué está el patrón. Difícil para el patrón, porque se desarmó, por lo que pasó. Se hubiese mantenido en primera. Estoy seguro que podría clasificar a la segunda ronda. Pero el problema es, se desarmó demasiado. Le iba a pesar mucho no haber jugado nunca un torneo internacional. Y si no tenés un equipito más armado, es muy difícil. A ver, el mayor de los éxitos, obviamente. Me encantaría que pase el patrón y sea... No sé si sería el primer equipo que esté en la B que avance de zona en la Libertadores. Me parece que sería inédito. Creo que sería la primera vez. De hecho, creo que es la primera vez que clasifica, porque antes no se podía. No, del fútbol argentino creo que es el segundo. ¿Es el segundo caso? Tigre. Tigre había sido el segundo. Ah, tenés razón Tigre, porque había ganado la Copa de Argentina. Sí, después hubo muchos casos en el fútbol brasileño, pero... Porque aparte del fútbol brasileño descienden y ascienden mucho más fácil que acá. No, y eso aparte porque tienen la Copa de Brasil también... Claro, más formas de acceder, digamos. Ok. Me parece que si hubiera otras circunstancias sería fácil. En este caso me parece que es el único argentino que se quedaría en primera ronda. Pero ojalá que no, ¿eh? Digamos, no es una expresión de deseo. Y bueno, vamos rapidito a la Copa Sudamericana. Hacemos un repaso rápido de lo que es la segunda competición con importancia en lo que es el fútbol sudamericano. Grupo A, Liga de Quito, Botafogo, César Vallejo y Magallanes. Sería lo que es el grupo A. Hay buenos equipos igual. Sí, no, me parece una Copa Sudamericana bastante competitiva a lo que venía haciendo en los últimos años. Te diría que hay un par de nombres que si los... A ver, Liga, por ejemplo, o Botafogo, podrían estar tranquilamente en un grupo de Libertadores, si no me extrañaría de nada. Grupo B, Emelec, Guaraní, Danubio y Huracán. Grupo C, Estudiantes de la Plata, Bragantino, Oriente Petrolero y Tacuarí. Sería lo que es el grupo C. Grupo D, San Pablo, Deportes Tolima, Tigre... Y Puerto Cabello de Venezuela. Ah, me mataste. Parece una película de Jack Sparrow. Grupo E, Santos, Newells, Blooming y Audax Italiano. Ok. Grupo F, Peñarol, Defensa y Justicia, América de Minas Gerais y Millonarios. Grupo G, Santa Fe de Colombia, Universitario de Perú, Goyeas y Gimnasia de la Plata. Grupo H, San Lorenzo Palestino, Estudiantes de Mérida y Fortaleza de Brasil. Mirá que bien. Está buena la Copa de Suárez. Está interesante. Está muy interesante. Sí me alegra, ¿sabes qué? Que Estudiantes no están en Libertadores. Oh, qué equipo difícil. No quiero ni verlo. Estudiantes de la Plata en Libertadores siempre es difícil. Un equipo con mucha historia. Sí, mucha historia. Aparte de Mañero, difícil. Mañero, soy mi abuela, pero... Acá justo ahí. A ver, yo te digo cuál es la chapita. La del 2009. A ver si la veo por acá. Yo tengo la del 2009, Estudiantes de la Plata. Por allá deben estar las... Acá está la del 70 y la del 69. Gracias. 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 Gracias.